Hola amigos, bienvenidos una vez más a su canal militar Rafa Morales donde siempre estamos tocando temas relacionados con las fuerzas militares de Colombia Bueno y el día de hoy vamos a tocar un tema que nos ha llamado muchísimo la atención y es acerca de un escándalo que se ha formado en la compañía Leonardo por un contrato de 4 mil millones de pesos que supuestamente tenían con Colombia en el tema este del reemplazo de los Dragonfly Abajo voy a dejar un link con la descripción completa del artículo para las personas que estén interesadas en leerla y es que con todos estos temas de guerra que se están presentando a nivel mundial la prensa italiana ha estado muy pendiente de una noticia que señala que uno de los primer ministros y el secretario del partido democrático Máximo de Lama se habría propuesto supuestamente como intermediario en una hipotética venta a Colombia de 4 corbetas, 2 submarinos y 24 aviones M346 desarrollados por Leonardo Bueno, la verdad es que los aviones si los necesitamos pero el diario también define que esta negociación era para buques y aviones que se remontan desde el 2018 Seguramente existieron contratos entre Leonardo y la Fuerza Aérea de Colombia eso ya lo sabíamos para la compra de 24, Colombia quiere 24 de estos listes pero después dicen que el número sería reducido a 12 después que se redujeron a cero Esto de los Leonardo no es nuevo Esto de los Leonardo lo estamos mirando desde hace años también aquí en Colombia se ha visto y están en una puja con los surcoreanos con el KFA50 y se han dado cuenta que según las fuentes que manejamos es uno de los más opcionados pero ambos están pujando y ambos están mirando para ver cuál de las dos es la mejor opción para el reemplazo de los Dragonfly aunque todos sabemos que la prioridad de la Fuerza Aérea de Colombia ahora está enfocada en el reemplazo de los Cafir Este cuento en Italia está raro que aquí en Colombia la Armada ha informado a la fuente de Infodefensa que ellos no han presentado ninguna propuesta para buques y submarinos La verdad es que aquí están concentrados también en el proyecto PES Sin embargo la supuesta transacción que se tendría con los italianos ascendería a 4 millones de euros, 4 mil millones de euros con una comisión de 80 millones para el contrato que sería el 2% del valor total según ellos existía un memorando de entendimiento que hace referencia al pasado 24 de enero por el director y vicerrector de Financieri y dos capitanes de la Fragata de la Armada Nacional de Colombia ahí en el artículo están los nombres Ahora, Encatieri afirma en notas oficiales que no ha firmado ningún acuerdo con ninguna institución colombiana y así mismo, la gente de Infodefensa ha podido confirmar que los oficiales que se mencionan en la nota pasaron a retiro en el 2012 y en el 2018 y fuentes de la Armada indicaron que de todas maneras por el grado de estos oficiales no habrían tenido las atribuciones de firmar un documento de ese porte a pesar de eso, la prensa italiana indica que los dos capitanes de Fragata fungían como advisor de la dirección de abastecimiento de la Armada La verdad, como habíamos dicho, está bastante interesante esta noticia lo invito a leerla y habla acerca de lo que es el programa PEZ en Colombia todos sabemos que la prioridad ahora para Colombia es eso la construcción de las cinco nuevas Fragatas vamos a estar hablando de eso ya también lo que viene las dos corbetas que tiene la RC y a la espera, a ver cómo va esa negociación de otra corbeta que será donada pero en realidad esto no tiene ni pies y cabeza debido a los tiempos de contrato y el concurso de presupuesto además de eso hay unas leyes en Italia que prohíben también las intermediaciones y todo este tipo de cosas entonces, tanto Leonardo como Fincaferi afirman que no se han ejecutado ningún contrato de promoción a ninguna empresa y que no han encargado a nadie representarlas es un tema bastante delicado pero bueno, ahí les dejo para que lo analicen estaré leyendo sus comentarios a ver, por ahora lo que sí les digo es que el reemplazo de los Dragonfly no, no se habla mucho eso está ahí en remojo está más bien el tema del reemplazo de los aviones Casas Cafir igual, nos agarraron todos juntos porque es que ese reemplazo de los Dragonfly había que haberlo hecho hace 20 años y mire cómo están las cosas ahora cómo se están moviendo las cosas en las fronteras la geopolítica internacional en fin, voy a hablar un tema un tema también importante pero eso lo voy a hablar en el otro canal el canal político de la situación actual que está viviendo Colombia y lo que ha sido el tema este del inicio de las conversaciones de Estados Unidos con Venezuela entonces cómo nos deja en esa situación bastante interesante los invito a estar pendientes de ese video por ahora me despido y les dejo esta noticia escándalo en Italia por la compra de los Leonardo supuestamente por parte de las fuerzas militares de Colombia nos vemos en la próxima, chao